Hola amigos, estamos sábado por la mañana, paseando por la ciudad de Zárate, a orillas del río Paraná, ahí tenemos el puente de fondo, acá estoy preparando el matecito, y bueno, venimos a pasear esta ciudad que hace 5 años más o menos que no vengo por estos lados, y nada, me pareció un lindo día para venir a visitarla, así que nada, les doy la bienvenida a este nuevo video, espero que me acompañen, y nada, ahí vamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 De Zarate. Que mostraban este lugar. Y bueno. Ahora es mi turno de mostrarlo. Acá el mercado de Zarate. Que está continuo. A este. A estos lugares acá. A estos restaurantes. Y te imagino que debe ser un. Un pedisco de comer. Y no de recuerdo y esas cosas. Seguimos avanzando. Bueno. Algunos. Como les mencioné. Están abiertos. Hay gente. Que está. En la hora del almuerzo. Disfrutando. De su visita por Zarate. El día sigue nublado. Como ven. Pero el viento. Ya como que mermo. Bastante. Este lugar. Es a la entrada. De su visita. De su visita. Te sa. De su visita. Te da. Estirando. Exárt. Te da. Un placer. Te da. De su visita. Te darte. Otra. Te da. Te da. Te da. Te. Te da. bueno ahora si en la plaza municipal donde encontramos los edificios clásicos acá en toda ciudad y pueblo tenemos la municipalidad tenemos la iglesia en otro frente una escuela en el otro lado y bueno una plaza bastante arbolada con palmeras y cotorras que están haciendo de las suyas bueno acá hay un artista callejero por lo que se ve allá en la otra esquina pero bueno la placita bastante prolija bastante linda no no hay mucha gente verdad que está preciosa está divina la prolija hay un tiene una como es una fuente una fuente una fuente que está bastante complicadita con los mosquitos hoy pero después si no te alejas de la fuente está bárbara la verdad que está bueno está bueno está muy prolija linda acá vimos allá unos bustos de algunos personajes evita perón ruchi ruchi bueno acá un personaje zarateño que es bueno le hacen homenaje al municipio las cotorritas están a full así que bueno mucho movimiento de moto ahora los jóvenes salieron a dar una vuelta allá tenemos la estatua de Leandro Allen frente a la municipalidad y bueno la municipalidad está bastante linda el edificio ¿no? está armado en el estilo francés por ahí y por eso está bueno y bueno acá en un costado de la plaza hay un cosquito la verdad que encontramos acá esta cabina de teléfonos antiguos miren que se le decía telecom y que no sé si se puede abrir si se puede abrir mira para venir a sacarte la foto ¿se acuerdan de esto? meten las monedas o la tarjeta en un momento también fichas y podías llamar por teléfono acá si yo habría usado esto la de telefónica ¿no? obviamente pero está ahí instagramiable por ahí zarate es una ciudad la verdad que bastante grande cerca de 80.000 personas me parece que viven hay muchos edificios muchas casas antiguas pero también casas modernas y tenemos grandes edificios como ese de ahí y la verdad que nada hay mucho movimiento de gente muchos autos de hecho nos costó conseguir lugar para estacionar pero bueno se pudo y bueno la iglesia se encontraba cerrada en este momento así que nada desistimos y vamos a hacer unas cuadras más y visitar un poquito más la ciudad alrededor de la plaza se hacen como peatonales donde están el centro comercial hay unos negocios comercios pero bueno hoy la ciudad se ve que no está tan concurrida hoy la hora de la siesta y se ve que acá a pesar de ser una ciudad grande también se va a darme la siesta así que seguimos camino no 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 bueno amigos estoy en la estación salte del ferrocarril mitre que como vemos esta la verdad que bastante sucia mucha basura en las vías esta descuidada pero descuidada por la gente mas que por el personal del ferrocarril y las empresas de colectivos que hay acá la verdad que me apena porque podría estar mucho más lindo los alrededores hay como un obrador porque este ramal no se si estuvo en renovación de vías o ese tipo de cosas que nada vemos en los costados del predio de la estación hay durmiente de hormigón de que en algún punto se estuvieron cambiando pero bueno la verdad que esta lo que es el edificio de la estación esta bien pero lo que es el predio pueden observar todo lleno de basura tirada por todos lados tenemos la terminal de onibus ahí atrás también y nada hay un movimiento de gente importante hay como una feria en un costado y esta lleno de gente esa parte asi que nada una pena ahi justo es horario en que llega el tren porque si bueno efectivamente el tren funciona llega hasta Zarate es el ramal que hace Villa Ballester con esta estación y bueno ahi justo esta llegando una estación por el lado de adentro que tenemos una parte que comprende lo que son las ventanillas de la empresa Metropol que es la línea de colectivo que llega hasta acá y bueno la boletería del tren ustedes mismos ven el estado y bueno como les mencioné es el ramal Villa Ballester Zarate del ferrocarril Mitre y bueno es el servicio interurbano por este lado la estación de la terminal mejor dicho de onibus que te lleva bueno hacia capital y hacia otros lugares cercanos a la zona hay que aclarar también que por acá pasa el tren que va hasta Rosario Rosario Norte partiendo de la estación de retiro hace parada en esta estación y bueno luego continúa parando muchas otras hasta llegar a Rosario trencito que viene o de Córdoba o viene de Rosario no viene arrastrado por una locomotora china eh por lo que observo así que a ver si hace parada acá le van a hacer entrega del anillo bueno ahí consultando consultándole a uno de los guardas me confirmó de que viene de Córdoba rumbo a Rosario rumbo a retiro perdón coche carradito parece que está lleno adentro bueno algunos asientos sobrarán bueno una pena encontrar así las estaciones pero bueno en lo que hay lo importante es que el ferrocarril sigue pasando y bueno hay que aprovecharlo hay que que It can build and build until you finally see Whoa, it's taking over, damn no closure Moving closer, no exposure I just wanna be a loner Some can't stay sober Looking over all their shoulders Like moving boulders just to get out of the home It sucks, I've had enough I don't wanna feel the stuck Under the rug, all my problems that I shove I got nightmares in my head, I fear Let the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Bueno amigos, me encuentro ahora en una curiosa estación Que es una estación que perteneció al ferrocarril Urquiza Aquel que venía desde Federico Lacroze Y bueno, por acá pasaba el tren que se dirigía hacia la ciudad de Posadas en Misiones Hoy, está convertido a una especie de museo Una especie de recordatorio La parte del sector de las vías está totalmente abandonado Digamos, las vías ya no están más Y hoy quedó la trinchera Y con una especie de camino, sendero para recorrer Que bueno, nada Me nota un poco la historia de lo que fue el ferrocarril acá en la ciudad de Zarate La estación está totalmente restaurada La verdad que está muy bonita, muy linda El lugar es algo extraño para lo que es una estación de trenes Miren como está esta trinchera acá, este barranco Ahí estaba en los andenes y la vía Alcudo que iría por el medio Pero es muy llamativo esto La estructura de la estación, la forma La verdad que... Bueno, por lo que investigué Esta estación fue inaugurada en 1888 Por el ferrocarril que venía de Federico Lacroze Venían tranvías o tramways que eran tirados a sangre Es decir que venían los coches, los vagones tirados a caballo Desde Buenos Aires, desde Chacarita, más precisamente Así que es un dato curioso de este ferrocarril argentino Más adelante pasa a llamarse ferrocarril desde Rosario a Buenos Aires Y bueno, más tarde ferrocarril general Uquiza Así que bueno, este era un ferrocarril que me equivoqué No llegaba a Rosario, sino que, como dije antes Este tren llegaba hasta posadas El tuyo que por acá pasaba también el Gran Capitán Y bueno, si me equivoco en algún dato Si saben cómo es la historia, lo pueden dejar en los comentarios Obviamente, así todos vamos aprendiendo Como les decía Por lo que leí, en ese momento Zarate era una ciudad bastante empujante Con el tema de la industria Había un frigorífico que se había instalado Y estaba generando mucho empleo Y mucha gente venía a vivir a Zarate Por este motivo y bueno, utilizaba mucho este tren Esto es, como está hoy en día, enfrente de una avenida Que es una de las principales Y bueno, por el lado de afuera está muy prolígico, muy privada Mucho mejor que la estación del Mitre Que sí, tiene el tren funcionando Pero bueno Cosas que pasan en Argentina, ¿verdad? Miren, qué linda que es esta estación La verdad Está denominada en el mapa como Estación Zarate Alto Por dentro está completamente vacía Sabía que la están restaurando Y bueno, nada Esperaba encontrar a alguien Como decía Que era un museo Quizás Que nos contaran un poco Sobre qué Se planeaba en este lugar Pero bueno Así estamos Estación Zarate Alto Ferrocarril Urquiza ¡Suscríbete al canal! Y bueno Amigos Esto fue Un poco un paseo Por la ciudad de Zarate Recorriendo Sus estaciones La costanera El río Un poquito De lo que es El casco urbano La plaza La plaza, ¿no? Obviamente Y bueno Espero que Vengan a recorrerla A visitarla Porque la verdad Que es una linda ciudad Es una ciudad industrial No es una ciudad turística Pero tiene sus Sus encantos Sus cosas buenas Para Para visitar Conocer Y venir a sacar su foto Así que Si el video le gustó ¿Qué tienen que hacer? Sí Suscribirse Darle like Dale like Y compartir Exactamente Así que bueno Nos estamos viendo En el próximo viaje Les mando un abrazo grande Y será hasta la próxima Bye bye Nos estamos muy bien Todo They think that work Is too stressful I think that work Is essential The grind is all In your mental And I don't think you Understand what I'll go through Just to be in control Of my life soon All the negativity Man, I'm immune I don't really need A mask with All I've been through I've been making Changes for the ages Five, ten year Plans are contagious I attack that shit I'm tenacious And if you rank Get the fuck Out of my way Then Got one life I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day From heaven And say damn I learned some lessons And say damn I had no questions I had fun in every second And the journey was a blessing Yeah